En el mundo de las finanzas y la economía, existen diferentes tipos de monedas y sistemas de pago, como las monedas fiduciarias, también conocidas como dinero fiat, y las criptomonedas. En este módulo, exploraremos las razones por las cuales las criptomonedas son una opción superior al dinero fiat y cómo pueden mejorar la economía en general. Descentralización y control Una de las principales razones por las cuales las criptomonedas son consideradas una opción superior al dinero fiat es la descentralización. El dinero fiat está controlado por los bancos centrales y los gobiernos, lo que significa que su valor y uso están sujetos a las políticas y decisiones de estas entidades. Por otro lado, las criptomonedas están descentralizadas, lo que significa que no hay un punto central de control, y su valor y uso están determinados por la oferta y demanda del mercado. Esto puede ayudar a evitar situaciones en las que los bancos centrales manipulan la economía mediante la emisión de moneda. Seguridad y privacidad Otra ventaja de las criptomonedas es la seguridad y privacidad que ofrecen. Las transacciones en criptomonedas son altamente seguras debido a los protocolos criptográficos utilizados en la tecnología blockchain. Además, la privacidad es una característica clave de muchas criptomonedas, ya que los usuarios no están obligados a proporcionar información personal para realizar transacciones. Bajos costos de transacción Los costos de transacción de las criptomonedas son considerablemente más bajos que los del dinero fiat. Las transacciones en criptomonedas pueden realizarse directamente entre las partes sin la necesidad de intermediarios, lo que reduce significativamente los costos y el tiempo de procesamiento de las transacciones. Inflación y estabilidad La inflación es un problema común con las monedas fiat. Los bancos centrales pueden imprimir más dinero para hacer frente a situaciones económicas, lo que puede resultar en la disminución del valor de la moneda y una mayor inflación. Las criptomonedas, por otro lado, tienen un suministro limitado, lo que significa que no hay una posibilidad de inflación. Además, algunas criptomonedas están diseñadas para ser estables en valor y no experimentar fluctuaciones significativas. Accesibilidad Las criptomonedas son accesibles a cualquier persona con acceso a Internet, sin importar su ubicación geográfica. Esto puede ser especialmente beneficioso para aquellos que viven en países con economías inestables o limitadas opciones de inversión. En resumen, las criptomonedas tienen varias ventajas sobre el dinero fiat, incluyendo la descentralización, la seguridad y privacidad, bajos costos de transacción, la estabilidad en el valor y accesibilidad global. Al comprender estas ventajas, los individuos y las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre la adopción de criptomonedas como forma de inversión y pago.